¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Por supuesto, como ya sabéis, estamos en la nueva temporada de Brutal Swar Salió ayer para todas las plataformas, para todo el mundo Y hoy, amigos y amigas, os voy a traer un gameplay Que bueno, que intentamos hacer ayer con Grimm en directo Bastante interesante Estoy junto a Caramelo, ¿vale? Y bueno, si os molan este tipo de vídeos, apoyarlos ahora más que nunca que ha salido Brutal Swar Y suscribiros al canal que estamos a nada de esos 60.000 suscriptores Amigos, dejadme también abajo en los comentarios ¿Qué os parece Grimm como operador? Y nada, espero que os molen muchísimo el vídeo ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Toma! Toma, esa, eh, esa cuenta como tuya Mira, como que ya se ha ido mi colega Lo he matado tan rápido que ya ha dicho ya contra ese pavo no juego No me juego más Vale, pusimos a matar aquí Escucha, voy a jugar con la habilidad de la mano, bro Yo hasta que no me te imaginas, no, no Vale, escucha, eh, te brona, te brona, me he hecho Soy montaña, chaval Vale, escucha, sí, ahí Eh, sí, está cerca Muerto, bueno Nada, es que te he metido con montaña No es justo jugar con montaña, eh Jugar con montaña es como jugar con el modo que me digo activa Hay un tío cerca, mío Me mata, perfecto Voy en gameplay, vas a sacarte ¡Hijo de puta! Pues sale, bro, y cárgatelo, tío, que es malísimo, tío Es que lo cargué Me da cosa, tío Claro, bro, claro, claro Es que son muy malos, tío ¿Por qué muero con gente tan mala, tío? Porque yo soy peor, pero me suda la polla, tío Porque tú no tienes puesto el modo creativo, Pablo Joder, macho, de verdad Nada, planta, menos Es que, de verdad Que sí, que sí Planta a la izquierda del todo y ya está No, eso es una mierda de planta No, 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 no Otro menos Bro, comételo Vale, ya está Es que, tío, me molesta poner contra gente tan mala, tío Pero es que lo hago porque tengo decisiones que son de ser más malos todavía, tío Así es Vamos a dar cuenta, ¿no? Es que te digo, jugar con montaña es como jugar en modo creativo, tío Joder, macho, de verdad Ay, muy complicado No, la verdad que sí, tío Ya está, ya me queda una ronda más Como en esta ronda, no me haga un ace Yo qué sé, tío Joder, tío What the fuck Es que quiero... Vamos a empezar con el segundo Dice, claro que te quedo muy malo Venga, pop, pop, pop Y luego al siguiente, venga, no sé qué De cadera, pomba A la cabeza Qué puta suerte tienes, tío De verdad Suerte Yo le llamo a pelita Joder, tío Ay, Dios mío Así soy A madre que intentario Así somos, gente Así somos Los jugadores con habilita No hay problema, ¿vale? La verdad que sí Así somos Nada, la verdad es que, bueno Suerte Suerte Sí, suerte tenía yo con el segundo De verdad Un tirito así Venga, en la cabecita Y siguiente Siguiente Y luego al otro Disparando ahí Vale, escucha Vamos a hacer una cosa Lo de Te vas a ir a la puerta Te vas a ir a la puerta esta De cocina Y te vas a plantar en la puerta Y te vas a ir separando Poco a poco Para que pueda ir metiendo Las trampas de green Si detectamos a alguien Y todo esto Y voy limpiando espacios Nos metemos He intentado plantar Vale, ten en cuenta Que no se puede plantar Hasta el final, ¿vale? Que no es como en esto Ah, vale, vale No se puede plantar hasta aquí O sea, hasta la puerta de Aruni, ¿vale? Vale, a ver No sé dónde te lo espaneo, ojo Arriba a la suerte Ah, no, vale Vale, perfecto Va llegando la caballería Ah, bueno Hemos respaneado Literalmente la otra punta Por eso yo, claro, me jodo Respanear arriba Y luego ya Eso es una finca No, ¿qué coño suena ahí? Opa ¿Listo? Vamos a buscar otro ángulo Esto está abierto Me mata, ¿no? ¡Aquí! Vale, pues cuando usted A ver, rompe, rompe Si quiere ya la esta Vale, ese es uno Vale, ¿cómo está la cosa? Dímelo tú a la serie de primeras Un segundo Vale, izquierda tienen en rotación, ¿vale? No izquierda en rotación Vale Dame un segundo, ¿vale? Y al fondo uno en píxel, ¿vale? Un segundito Un segundito Quédate ahí quieto, ¿vale? Ni me muevo Vale, perfecto Chilea Vale, esa zami Uy, está detrás justamente la zami Vale, tienes un tío a la izquierda En baño, ¿vale? Vamos a pusharlo al de baño ¿Puedes cargarte esa trampa de lesión? No, vamos a pusharla al de baño Vente ya conmigo Ah, pero por allí Voy Voy, dame un segundito Voy, voy Eh, tenemos un... No, no tenemos Voy Nos ha muerto a mi lado Vale, voy pulsando esta zonita un poquito Voy viendo pasillos Ni nada Para romper cámara ¿Dónde está el cámara? Voy a quitar la trampa, ¿vale? Un segundillo Vale, este tío está aquí Vale Pura atrás, yo ¿Dónde está el tío? Eh, no sé si algo a la derecha metido, eh No sé si en baño hay alguien Uno en baño, sí Si te pones aquí lo ve en los pies, eh Ponte en esta posición Lo ve en los pies, ¿vale? Quiero yo este tío de aquí Vale, espérate Cerca no está, ¿no? Eh, ha metido a la derecha Está metido a la derecha ahora Ahí le ve en los pies, le ve en los pies Muerto Vale, buena Vale, puse en puerto Vale Ojo de atrás, ¿no? Vale, tenemos dos tíos en punto Vale, uno justamente en puerta de cocina Vale Uy, aguanto Si te puseas, mira Vale, aguanta, aguanta Muerto eso Vale, última rotación, ¿vale? Vale Ah, es literalmente imbécil, mi compañero Ah, puse, puseatelo, puseatelo No, tengo Está bien, no puedo Bomba localizada Exacto, eso es Bueno, a ver La espada, la espada de Rayamacu Hombre y puta madre, tú Hostia Qué cojones, tú Hostia puta Qué falso La madre que me parió Increíble Vale Estupendo gameplay Con Grimm, amigos Literalmente Las cinco estas No han servido Tío, pero es que no te parece Que te cuesta muchísimo Es potear con la puta habilidad Esa de mierda, tío Es que tienes que te grabar Muy bien Es pero las que has tirado Dentro de cocina como tal Se han quedado todos Delante de la ZAMI, tío Todas Puta madre, tío De verdad Cuesta Quería potearlo, tío Mi puta madre, tío Es que coño Me cojo Eh, va a pillar Yo, tío Pero con mirado Punto cero Ojalá me maté Un paseizador Coño Me cago Es que de verdad Intento pues eso Espotear a la peña Con la habilidad Porque al final Jugar con la comando Es fácil, joder Pero espotear con la habilidad Y no matar al pavo No es tan fácil ¿Sabes? Porque Te has metido una cosa Sí Es que Es lo típico Digamos que es el polvo De los creadores Que vamos a querer Sacar un contenido Y no nos sale Sin embargo Luego nos sale sin querer Claro ¿Sabes? Pero si tú vas a querer Sacar solo contenido de eso Está complicado Porque hasta que te salga uno bueno Sí La verdad es que yo No me pegué yo el tiempo Para hacer las guías de Warden Para intentar que alguien Me tirara un puto humo En una partida ¿Sabes? Sí, sí Pero tal cual Pues bueno Vamos a la boleta Eres joven Tendrás muchos años Para grabar Pues no digo nada Pero iba a ser este gameplay De Green Pero parece ser gameplay Del Montaña Immortal Un escudo A ver dentro Apago dulce Como va a morir En 3 Que no chill bro 1 No viene por aquí Tío Droné antes de subir No ve en la puerta Desde ahí yo creo Tío toca Está cerca La ventana No se va Descargando Un tío en la En la puerta De principal Eh, me ha visto un troncito Eh, uno en Nighty me parece Sí, no Hay uno en principal Te lo diría que arriba Sí, ha subido ya Muerto Muerto esa Han entrado ya Han entrado taquillas ya Bueno, sí que para la tron Tío Bueno Tengo una ventana Ok Tengo gente en taquillas Diría No, me he visto la ventana Vale, muerto una ventana Creo que era el No sé qué era Sens Muerto Sens Grande Paco de Lucía Me cago en todo Eh, un humo Poco detrás Espérate A ver Jaja Es que ha muerto ¿Dónde ese? Allí Sí Estoy muy tocado Estoy a cinco días Eh, te puedo ¿Qué me vas a chutar? ¿O qué? ¿Cómo que? No, te iba a tirar suelo Para que tuvieran mapita Ah, vaya pavo Toma Toma Bueno, eso va Bueno, pues nada Yo que sé GG, supongo Qué grande guarda La verdad Sin duda Mira qué peneíto Qué jacerito, eh Qué grande Qué bueno, qué bueno ¿Qué bueno, qué bueno, qué bueno